¿Qué mirada da Europa a Colombia? Hay unos países que lo miran porque tienen grandes intereses en Colombia. Hay otros países que miran más al oriente, otros países que no miran nada, miran su un millón. Me he permitido hacer un barrido cibernético buscando Colombia en algunos de los buscadores de varios grandes medios y como se imaginarán, no han cambiado las cosas, los temas que aparecen por goleada tienen que ver con secuestro, narcotráfico, guerrilla, corrupción. A veces me ha pasado ser invitado o participar en un seminario donde todo piensa lo mismo, que somos más aburridos. Puede tener opiniones diferentes, pero una cosa importante es que tenemos que destruir barreras o muros y es importante la confrontación. La publicación dice que en Colombia el personaje más influyente es el jefe de la Casa Blanca, quien determina, comillas, determina la estrategia de conducción de la guerra en este país a través del Plan Colombia. Yo creo que sí ha habido algo que nos ha hecho daño, que es la guerra contra el narcotráfico y el narcotráfico. El Grupo Prisa, como saben, es el principal grupo multimedia de España, significa promotora de información SSA. Es un imperio de la comunicación, de la cultura, la educación, digamos, tiene como estas tres patas. Tiene como publicación más destacada el periódico El País, pero también dispone de 400 emisoras de radio en España y en América Latina. El Grupo Planeta es una auténtica multinacional también en su ideología, además, a pesar de dedicarse hasta el momento solo a medios de comunicación, libros y productos culturales y educativos. No es un conflicto fácil para entender. Uno lo analiza más, estudia más, aclara las cosas. Otro, ¿cuántos periodistas tienen tiempo de leer un libro o un artículo? ¿Cuántos periodistas tienen esta actitud? En las voces de cientos de periodistas asesinados, exiliados, amenazados, con la complicidad de gobiernos de países como el nuestro, que se jactan de tener libertad para informar. Gracias. Con todos estos seminarios, desde Maloca lo que pretendemos es crear un espacio de reflexión y que esa reflexión sea a su vez alimento para la acción. Bueno, creemos que la jornada ha sido muy positiva. Queremos sobre todo agradecer a todos los ponentes. Yo creo que desde Maloca, lo digo de manera muy sincera, nos sentimos contentos, además, de haberlos conocido, de haberlos escuchado. Los grandes medios se limitan a transmitir la versión oficial de las noticias más llamativas. Así como su rechazo a todo aquello que atente contra la libertad de prensa y opinión. Los tres tenemos que andar escoltados. Los periodistas y la libertad de prensa no somos las únicas víctimas de este régimen. En Colombia es libertad de empresa, pero no libertad de prensa. Un país que en la memoria, en el chip de la memoria, tiene una barbarie, pero la otra la pretende desconocer. Y es una responsabilidad de los medios. Siempre he defendido la libertad de prensa de mis hijos. Que eso no sigamos discutiendo y más bien volvamos a repartir las tajaditas.